Música Música Pues estamos en Playa Chacala Nayarit, resulta que nos escapamos durante el fin de semana, ahorita les voy a platicar un poquito de qué es lo que se puede hacer aquí y un poquito de esta historia. Y Damián ya quiere correr al agua. ¡Damián! Pues ahí les van algunos datos que hay que saber de Playa Chacala. Es una hermosa playa ubicada en el municipio de Compostela Nayarit. Se encuentra a tres horas y media de Guadalajara, que es desde donde nosotros viajamos. Aunque el acceso no esté bien definido, no es nada que Google Maps no pueda resolver. Música Chacala es un hermoso poblado donde aún se puede disfrutar de una gran tranquilidad sin complejos hoteleros. Música Es ideal para verdaderamente descansar y olvidarte del celular y del trabajo. Con olas moderadas y playas limpias no dudarás en echarte un chapuzón, recostarte en la arena o aventarte unas chelitas bien heladas acompañadas de unos buenos mariscos. Encontrarás diferentes opciones de hospedaje para todo tipo de bolsillos. Buena comida, distintas opciones y buenos precios. Música Pero lo mejor de todo es la amabilidad de las personas que viven ahí y donde los turistas, además de ser pocos, van con la misma intención, descansar y disfrutar. Música 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 Música